También entrevistamos a César Rivas, que es parte de... El equipo educativo de Dioventino García Acosta. ¿El cambio climático para ti es algo que va a afectar solo en el futuro? El cambio climático está afectando ya, lleva afectándonos muchos años, y en el futuro va a ser peor, salvo que lo cambiemos. ¿Piensas que el efecto invernadero es solo un problema ambiental? Ahora, el efecto invernadero es uno de los aspectos importantes de lo que es el cambio climático. Uno, porque lo que está haciendo es provocando el calentamiento global. El efecto invernadero, supongo que ya sabe qué es lo que es, es que hay una serie de gases que evitan que salgan los rayos, que los rayos se vayan. Y lo que provoca es el calentamiento de la Tierra. Y eso es un problema que va a más, salvo que empecemos a actuar ya sobre él, y no lo estamos haciendo. ¿Crees que el cambio climático realmente existe? Claro que sí. El cambio climático ya no es duda. Es decir, los científicos ya no tienen duda de que el cambio climático existe. En este momento los negacionistas lo que hacen es decir, vale, pero el cambio climático es un problema natural y el hombre no tiene nada que hacer. No es cierto. El hombre, el ser humano, porque no es el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, tienen que actuar si queremos seguir vivo encima de la Tierra. Si no, no distinguiremos. ¿Por qué crees que mejor las energías renovables? En principio todo lo que tenga que ver con evitar el efecto invernadero, evitar la contaminación, evitar la sobreexplotación de recursos, todo eso, todo lo tenemos que hacer. Bueno, pues las energías renovables son aquellas que no van a dejar huella, digamos, de carbono de un año para otro. Es decir, son aquellas que el tiempo que yo la uso son capaces de regenerarse. Por lo tanto, no estoy afectando al planeta. Todo debería ser renovable. ¿Cuál es tu opinión a las manifestaciones que se hacen en el barrio sobre los cortes de luz, etcétera? Apoyo total a las manifestaciones. Creo sinceramente que es una estafa lo que le están haciendo al barrio. Creo de verdad que es una estafa. Es decir, eso habría que evitarlo y habría que salir más. Creo que se están quedando unas manifestaciones dentro del barrio y el resto de Sevilla no está enterándose de lo que os está pasando. Y que está pasando aquí, en Sevilla, que no es un problema en otro lado del mundo. No, aquí. Os están cortando la luz a posta. ¿Estás de acuerdo con los precios actuales de la factura de la luz? Por supuesto que no. Un engaño, para que te hagas una idea. Lo del precio más caro, pagar todo igual, es como si yo compro una serie de cosas en un supermercado. Una de un euro, otra de cincuenta céntimos, otra de veinte céntimos. Y de repente me viene y me dice, mira papá, quiero comprar esto. Y vale tres euros. Y me cobran tres euros todo. Y dice, esto valía antes veinte céntimos, sí. Pero ahora todo vale tres euros porque la más cara vale tres euros. Eso es un robo. Bueno, pues eso es lo que están haciendo con los precios de la luz. Y eso además está permitiendo que inflen los precios del gas y que nos repercuta a todos. Eso es absurdo. Que una cosa que cuesta muy poco la paguemos a los precios de la más cara, es un auténtico robo, y lo estamos permitiendo, lo permiten nuestros políticos. ¿Eres consciente de la energía que consumen? En realidad no, quiero decir, en realidad no. Porque a mí me da la energía una compañía eléctrica. ¿Vale? Entonces, en la factura, en la factura, me viene un magnífico gráfico donde me dice que utiliza un determinado porcentaje de la de carbón, un porcentaje de renovables. Sé que me va diciendo, pero en verdad no soy consciente porque tampoco soy capaz de modificar eso. Es decir, para modificar eso tendría que cambiar de compañía o cualquier otra cosa. Y yo tengo lo que es la tarifa regulada y estoy con ello de toda la vida, entonces no me puedo mover demasiado. No es que pueda cambiar de opción porque tengo un precio relativamente bueno porque es tarifa regulada. Entonces no puedo... ¿Por qué crees que es importante que ahorremos energía? Vale, porque nuestro planeta es infinito, tiene una cantidad, ¿vale? Y cuando éramos pocos, cuando la humanidad era poca, pues no sobraba absolutamente de todo. Pero ahora ya no nos sobra, ahora ya nos falta. En este momento estamos consumiendo recursos, energía, agua de 11 planetas todos los años. Por lo tanto, así no podemos llegar a ningún lado. Nos estamos cargando el planeta. Y por esa razón hay que ahorrar no solo energía, energía, recursos, agua. Hay que ahorrar de todo. ¿Has participado en alguna de las manifestaciones que se han hecho sobre este tema? Del barrio no. Del barrio no he participado en ninguna. La mayoría que yo supiera, se hicieron durante el verano. Bueno, estaba yo fuera y bueno, a un compañero le envié una ayuda, vamos, nada, para que permitiera, porque estaban pidiendo de alguna manera recursos, cosas así, para, digamos, sobrevivir, entre comillas, para tener algo y poder seguir y alargar el centro cívico. Y bueno, pues hice desde fuera lo que pude, pero no me he participado todavía en ninguna. ¿Cuál crees tú que es la importancia de que usemos responsablemente el uso de la energía? ¿La importancia de que usemos? ¿Cuál es la importancia de no ser responsable de la energía? Pues es el mismo que antes. Porque no podemos derrochar, porque no podemos gastar por encima de nuestras posibilidades. Porque nos cargamos el planeta. Pues muchas gracias a César por dando hoy su opinión sobre este tema. Aquí se acaba la entrevista. Gracias a vosotros. Gracias.